Música ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos aquí una vez más a Pokémon Leaf Green aquí en el canal de Crazy Frog Hazard Bueno, vamos a continuar donde nos habíamos quedado lo que fue en el episodio anterior, luego de ya haber concluido todo lo que fue la parte del S.S.A.N., o mejor conocido como el Santa Ana, para los más, digamos, para, ¿cómo decirlo? Para los más íntimos en este caso, y bueno, también de haber abordado finalmente lo que fue al Teniente Search, una batalla bastante fácil, ¿verdad? De hecho, ¿para qué estamos? Aquí Search de porcilla es el líder más fácil de lo que viene siendo de los líderes de canto Y bueno, continuaremos aquí, digamos, en nuestra pequeñísima aventura, de hecho, con la cual tenemos que seguir avanzando hacia nuestro siguiente desafío El cual ahora tenemos que ir directamente lo que es hacia el túnel de roca Cosa que es un túnel bastante oscurito también A todo esto, eh... hay una cosa que no me acuerdo, a ver... Hay una cosa que no me acuerdo, tendré... ¿Habré sacado Flash o no? LOL O sea, digamos, tengo que ser la profernalia del intercambio, y uff, va a ser... Va a ser... Va a ser maravilloso hacer esto Pero eso lo voy a dejarlo para el próximo capítulo, así es verdad, porque ahora ya no lo hice, de hecho, o sea... Si lo hubiese hecho antes, quizás no me estaría preocupando ahora, pero... Bueno, ya saben cómo soy, soy un torpe sin remedio, y... bueno... Cosas como esta suelen pasar, y cosas de los... cosas del... de las grabaciones, de los directos Y cuando no... cuando no juegas en un buen rato, de hecho... Aún, o sea, digamos, a un juego con lo cual está grabando, de hecho, te suelen pasar este tipo de cosas, este tipo de descuidos Suelen pasar mucho Si no, veanme cómo lo estoy pasando mal en Resident Evil 2 Remake ahora, en la campaña de Leone Vale Ya Vamos aquí a esperar con... con... eh... considero hasta que él evolucione Pinictor Alicia Ah... ok... vale... un Odish Ya, pues... esto es un trabajo para el bueno de Firro Ostias, ¿en serio? Acaba de paralizar a un maldito Odish, ¿verdad? Toma Y desaparece, cabrón Gracias Un Best Pro Vale, lo que agradezco a mí aquí al menos que sigo siendo más rápido que... que estos desgraciados Así que... eso es igual es bueno para nosotros en ese sentido Bueno, si contamos que también que tanto Odish... Odish igual es un Pokémon bastante lento también ahí para que... para que estamos incluso... Incluso llegando a su etapa final en este caso, que es By Plum, sigue siendo un Pokémon bastante lento a pesar de que tiene Chlorophyll Creo que ese 9 creo que tiene... 50... más en Speed Si le he vuelo a no me falla ahí, creo que... creo que ahí no pasa de los 50 a 60... 50 a 60 de velocidad más ahí, no... no me acuerdo en este momento así, digamos... los... los stats ahora mismo de By Plum A ver, a ver, a ver... Chucha, no vendió, no vendió cosillas Vale, vale Se nota que no he jugado hace mucho tiempo, se nota que no he jugado hace bastante rato sin jugar igual ahí, de todas maneras Aquí me acuerdo que era... El 20 a 40... Irie Lace Irie Lace Interesante Un macho, ok Ya, vamos Cider Vamos a ver, demuestra tu poderío, demuestra tu alto poder Tu puta que eres... bacán, weón, ponla re chucha Tu puta que eres... bueno, weón Ahora, reviente la cara, satosa, ostias Coño Y si no te mataba, te reventaba la cara, ostia, joder Ah Qué maravilloso considerando que no he jugado todo este tiempo, además de que me he estado metiendo muy virgido de hecho con, como decirlo, me he estado metiendo de manera bastante calco con varios juegos también igual, así se ha hecho sobre todo jugando en Pregon Chardonnay, o sea jugando alguna que otra pelea en VG, en VG se ha hecho en esta temporada de Ultra Series, que realmente es una temporada muy interesante, una temporada bastante bonita, a mi lo que a mi me está gustando mucho, vale, este buen ya, a ver, ya perfecto, Odor Slu, Odor Slu, Odor Sleu, no se como se pronuncia así, verdad, en serio, me han ido 5, me lo pide igual, maravilloso, grande Doctrio, bueno, Charmander, o sea me está antojando la idea de usar a, de usar un Sans Rew, de verdad, no se por qué pero me está antojando muy vigiamente la idea de usar un Sans Rew, aquí en vez de Doctrio, es que aparte igual el Sans Rew, siempre, siempre me ha gustado mucho, en primera genium me gustó bastante utilizarlo, es verdad, el Sans Lash, de hecho creo que uno de los pocos equipos que tuve en rojo y azul, de hecho creo que uno de ellos fue con Sans Lash, de hecho en el Pokémon azul, del Blue Bay, Sans Lash de hecho fue uno de los pocos que me acompañó en la aventura y realmente era un puto monstruo ahí, se lo dejaba ahí libre, o sea, si no te sentais con un Source Dance, o sea, puta, empezaba a pegar los, los Slash ahí, pero como un campeón y, o sea, los Slash, perdón, y que además, y que además que incluso los Slash golpeaban crítico ahí en ese momento en primera gen, daba, o sea, daba, daba, daba unos pepinos que realmente daba mucho gusto de ver ahí, a decir verdad, y además que incluso cuenta con unas defensas súper buenas también, o sea, muy buena defensa da igual ahí, aunque, por el lado especial es bastante papel, pero, bueno, tampoco es que voy a, voy a echarle, voy a, tampoco echarle porras ahí, a decir verdad, pero realmente es un poque que, si vale la pena, vale mucho la pena, Sans Lash, a decir verdad, igual más que nada por nostalgia, de hecho, volvería con él ahí, creo que por nostalgia volvería a usar a Sans Lash, a decir verdad, ya nada, pa' que estamos, me gusta mucho más que Golem incluso, igual puede ser Raidon otro más, sí, porque Raidon es otro de los pokés que también me gustó mucho usarlo en primera gen también, ay, es que, es que, igual, es que en serio, si en primera gen había tantos pokés buenos igual ahí que, que sé, sí, difícil, digamos, cuál uno podía usar ahí, o sea, vale, sí, está, está el tema de la vida por cuatro, y todo lo demás, pero aún así eran, eran muy buenos pokés, de hecho, eran demasiado buenos pokés, a decir verdad, vale, y así he subido el 30, perfectísimo, y te parece que cuando llegamos con la buena de Erika, creo que aquí el bueno de fierro, se va a tener que poner los pantalones acá, se va a bajar los pantalones, de hecho, y se va a poner a picotear ahí a todo, a todas las plantitas que vea, así, plantas, como decir, a ver, que pasa, plantas come hombres, pétalos, flores, por ahí que aparezcan también, huevos también que van a dar, van a dar jugo, o sea, sí, el bueno de fierro va a dejar, va a dejar la pura escoba nomás, va a dejar la pura cagaki, vale, el caterpie se quedó raja, perfectísimo, uuuh, igual, o sea, a pesar de ser mod, igual sigue pegando fuerte el, se quedó con un HP, vale, me baja la, me baja el speed, no es malo, okey, no está mal, toma, nos tenemos que atrapiar, okey, ya, quién es el siguiente, bueno, ya, aquí, aquí vamos a empezar a cambiar acá, ya, vamos fierro, vamos, 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 querido compañero, tú puedes, super sazónico, tenia que haberlo visto, porfa, no te me digas, 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 eres un hijo de satán, te eres todo, te odio, eres un maldito hijo de satán, eres un maldito hijo de satán, te lo han dicho alguna vez, muere, cabrón, gracias por morirte, muchas gracias, venonate, no, qué es el siguiente, un wheel, vale, aún así el veneno me va a seguir matando, bien, perfecto, se salió de la confusión, maravilloso, esto es genial, esto es genial para nosotros, se salió de la confusión, pero el veneno todavía nos va a seguir dando jugo, a decir verdad, y eso no es muy bonito de hecho, no me gusta para nada, vale, vale, me queda por ahí algún antígoto, no, oh, me queda bueno todavía, bueno del agua pobre fierro, bueno ha sido quemada, ha recibido bullying aquí, por parte de los, de todos, de todos sus oponentes, le han dado, le han hecho demasiado bullying, lo han paralizado, lo han envenenado, le han sacado la chucha, lo han confundido, se ha terminado sacando la chucha, por la confusión, o sea, puta weón, paren con el stop del bullying al bueno de Firru, por favor, que guay les pasa, hijos de esa, hijos de la colmena, enserio, dejen en pa' al bueno de Firru, que le hace, que le ha hecho ese pobre pajarraco, que le ha hecho ese pajarraco, no les ha hecho nada malo, no, ah, los desaparecen a todos, sider, y creo que, creo que voy a ir al final por sunslash, creo que voy a ir al final por él, creo que voy a ir al final por él, creo que voy a ir al final por él, ostia, fallé, en serio? nooo, le iba a enseñarme a ir a sun attack, nooo, vale, 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 ya, ok, no falla, no falla, no falla, no falla, oh, critical, pero pa' que por hermano, pa' que critical gira, y con eso no se juega, descans, descans, vale, es hora de, es hora de sacar el, es hora de sacar el arma, es hora de la carta de trampa, siempre y cuando no me envenene, me cago en la puta, me decía, me envenenó, y hoy mi mala suerte, con el Hax en estos juegos, mi suerte con el Hax en este juego, realmente se hace re lucí, pero, increíble, vale, uff, mientras bueno, el cadáver se va a morir del asco, que pa' que estamos, se ha terminado moriendo del asco por el envenenamiento también, vale, un Geodude, ya, este, ya, este trabajo para el bueno de Sidra, que aquí Sidra va a empezar a barrer, pero como un, como un cabrón aquí, ESA MI CAMPEÓN, ESA MI CAMPEÓN, ESA MI CAMPEÓN, curiosamente de hecho tengo una polega verde puesta, no se por qué, o no se por qué hoy día me puso una polega verde quizá, es que, que casual de justamente que, Bulbasaur sea, sea verde, y que yo me decía que tengo una polega verde, o sea, cosas de, casualidades de la vida, en fin, vale, viene un macho pa' aquí, y este, se va también del, de, Razor Leaf, para casa amigo, oh, que cantidad hermano, era, era, era ese critical, era esa de la maldad, vale, soy el 31 el bueno de Sidra, así que ya, un nivel más, y a, y ya será un, un perpetuoso venusur ahí que, va a empezar ahí a, a navajearlos a todos, navajos para todos, vale, vinicter Caitlyn, viene un miau, hola, lindo gatito, me parece que he visto un lindo gatito, si, y me parece que el lindo gatito acaba de morir, maravilloso, maravilloso, uff, el bueno el ferro se esta poniendo pero del mismisimo asco, asi que, vamos a, vamos a curarlo un poco de verdad, porque, necesita, curarse, y viene, hay una de ellos del profesor, creo que esto me daba algo, creo, tengo que acordarme que, parece que esto me daba la, la, la Everstone, a ver, creo que esto me daba la Everstone, perfecto, la Everstone, perfecto, Everstone from the Eid, perfecto, si, con esto, con esto puedo poner que algunos pokés evolucionen, como por ejemplo, Crobat, osea, Golbat, mejor dicho, a ver, veamos, ehh, uy, igual es volar, podría ser evolucionado unos cuantos aquí ahora, aprovechando que estoy aquí también, osea, bueno, quizás pasando, después de pasar, obviamente después de pasar este tramo, interesantísimo, de hecho, vamos a ver, veamos, puedo evolucionar aquí, a cuantos acá, 1, 2, 3, 4, no, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si, se puede, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a 13, porque, de hecho, puedo evolucionar tranquilamente acá, y, más encima, a ver, dos de ellos, eh, tienen dos evoluciones ahí, mejor dicho, tres, no, miento, cuatro, son cuatro, de hecho, los que tienen dos evoluciones ahí, está guay, de hecho, hay que ser una cosa de naturaleza, sí, de naturaleza hardy, salió, salió de mala naturaleza ahí, puta, y yo la caí con el Magikard, de hecho, o sea, de hecho, tranquilamente nos reseteó ahí, hasta, hasta que no haya salido Adam en el, el pescadito este, pues vale, o sea, digamos, eh, los pokés de los que se van a ir después, bueno, obviamente por varias razones, eh, Pikachu se va a ir, se va a ir del equipo, de hecho, pero todavía, aún falta mucho, que estoy viendo que en Bulag, quizás puede entrar, Boltor en el lugar, o sea, Boltor, podría que entre Magneto en el lugar, en el lugar de él, Docturo tal vez se va igual, se va a ir igual, Firru también es muy probable que se vaya, Cadáver también, porque de hecho, bueno, este equipo igual lo voy a reestructurar, lo voy a reestructurar completo, de hecho, una vez que ya, digamos, esté la lectura que esté lista, y porque de verdad, planeo, planeo hacerme con un Dratini, planeo sinceramente hacerme con un Dratini, de hecho, y, y de verdad, o sea, peta, que, 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 que el juego que tenía un Pokédragon, que, que, que guamapacan puede haber ahí, Clefable igual, Clefable igual, igual me está llamando la atención tenerlo, ese morqueo, Clefable, uuuh, quick attack, ok, vale, vale, a quién es el siguiente, veamos, au, ay, y hablando del diablo, aquí está, aquí, Clefable, interesante, no lo mateo, no lo mateo, no lo mate, ah, tenis follow me, y de verdad, usar este moro en dobles, en la raja, de hecho, usar este moro en dobles, el follow me, con el follow me, podéis dejar la escoba, de hecho, si, no está mal, pues vale, vamos a, ahora, a entrar, rock tunnel, el, ahí me acuerdo cuando, en, en red blood y yellow, de hecho, yo pasé este, este tunel, yo lo pasé, sin usar flash, pero aquí, aquí, lamentablemente, no tengo, no tengo esa opción aquí, lol, esta más arriba, ah, ah, no va Pikachu, no va Pikachu, ni es chiste hecho, si, no queda el bueno de Bellsprout, vamos a quitarle, grab, vale, y, le vamos a enseñar, flash, perfecto, flash, weee, esto es increíble ese, no me acordaba que aquí habían, objetos, no me acordaba que había un objeto aquí, lol, aprovechando que tengo, repel, vamos a repelar unos cuantos poke acá, porque aquí la mayoría, bueno, excepto Onix, que ya tengo que impartiendo la mayoría, los poke de este, de este tunel, de este tunel del mal, ahora, si me sale un poke shiny, yo lo agarro, o sea, no voy a perder ni el tiempo, yo lo voy a agarrar, pero de ahora el hueon ahí, si sale un shiny aquí, si es que sale algún shiny, porque me suelto con los poke shiny, de hecho es, es de risa, es de risa, es verdad, la suerte que tengo con los poke, con los poke shiny, slow poke, slow, 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 un critical hit, vale, este slow poke se fue a tomar vientos, lo cual es genial, vale, perfecto, es verdad que aquí podemos usar, eh, rock smash, maravilloso, 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 mmm, mmm, en vola, me puedo hacer hoy día, me puedo hacer con magma, puta, la voy a faller weón, oh vale, fallo también el disable, vale, genial, toma, nos vemos en slow poke, los vemos en torro del mal, maravilloso, vale, un revive, revive, chucha, se me fue la cresta del rebelente, no, una pinic, una pinicter, ok, vamos a ver si este buen lo puedo dejarlo raja, a ver, tengo que acordarme que aquí, que aquí nos están cortando las mecánicas, las de sexta gen, de hecho, tengo que acordarme que las mecánicas de sexta gen no corren, así que este buen se quedó raja, ah, vale, y paso ahí, el buen Exider va a evolucionar acá, me parece maravilloso, ya, cadávera sale, sale a patear traseros, aquí viene la carta de trampa, cadávera sale, saca tu carta de trampa ahí, vale, wujuuu, nivel 32, vale, ay puta la wea, me dan velado a matar a un bull, me supone la rechucha weón, por qué me haces esto gayflip, por qué, me haces esto, por qué me haces esto gayflip, que eres un cabrón, me hacen matar a uno, a uno de mis iniciales favoritos, por la puta madre, poobie, 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 weee, 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 y ahí, scholar evolucione en, Venusur, Puede que eres lindo, Venusur, por la reputa madre, ¿no? Ahí está, señores, el gran Venusur. Vale, entonces, ehh... Pues nada. Aquí queda ahora, ahora va a ser nuestra carta de trampa aquí. Ok, me gusta. Vale. Charmander, ok. Charmander. Vale, a ver... Yo ya está en el 21, así que lo matamos, ¿no? Ahhh, sí, lo matamos tranquilamente en el sidewind. Ok Cubone Vale, este Cubone Lo siento amigo, pero te tenés que morir Los vimos Vale Y el 26 Vale, uff Ya, tú, Yodo, no me intereses ahora en este minuto Así que Nos vemos amigo Ah, que mal Vale, ok Dejadme en paz cabrones, por favor Para el amor Arceus Vale, ok Mis tengas de Mis tengas con mis Pokémon te van a hacer llorar ¿En serio? ¿En serio me hay que dejar llorando con Yodo a nivel 25? ¿De verdad? O sea, te creo que si hubiese sido un grave Le porté un golem, pero No me amenací en vano, po hermano ¿Qué guay te está pasando? ¿En serio? No me amenací en vano, hermano Gracias Perfectísimo, otro más Ok, ¿qué tenemos aquí? Macho Hay una cosa así que No, no, o sea Me hace, digamos Un poco de gracia De que el diseño aquí De los, de los hikers Diferen completamente De los de primera gen O sea, que incluso Los diseños de los que estaban en Rubí, Zapiro Y Enmeralda Son, son bastante Fieles aquí Pero aquí ¿Cómo decirlo? Es como si hubiesen Como si hubiesen Querido cambiar un poquito El diseño Como No, no lo sé Quizás como para hacer Para hacerlo diferenciar Quizás Pero No lo sé Me hace un poco de gracia De ser verdad esto Mi pelo se me está Desordenando ahí Pero uff Se me está usando Pero como un campeón Me tengo que cortar el pelo De hecho Vale Creo que hay que cortarme el pelo Porque el pelo Lo tengo bastante largo Ahí Rock Tunnel Ah, que lata Si hubiese sido un Onix No me hubiese dado Tanta baja Pero no importa Ya lo vimos Veamos Un Geoduf Cadabra Un Psychic Y si en vez de estarme Atrapo a Lapras Si en vez de estarme Me hago con Lapras Ya pues Ya voy Puede ser una agua bien hecha Con el poque agua Que tengo que Tendré que coger Puede ser una agua Super bien hecha Pues sabes coger a Starme Pero de verdad Creo que encuentro Más provechoso a Lapras A ver si es verdad Encuentro más provechoso a Lapras Si, esa agua vamos a hacer Vale, este yodo Se va a tomar vientos Puta que soy un hueón Con hecha Me fui a Ah, que lata Ay Eso me dolió Perfecto Vale, este matchup Se fue a tomar por saco Maravilloso Chucha, aquí vengo A ver, a ver, a ver Necesito repelentes Por la reputa madre Que si no estos cabrones Me van a huevear toda la vida Me van a huevear toda la maldita vida Onyx Vale El Psycpin Para este desgraciado Lo cual está genial Ahí sí, ¿verdad? Tenemos a cada nivel 27 Lo cual es súper bueno para nosotros Lol, otro Onyx más Otro para que se ha reducido a grava Vale, ok Uh, 128 Ok, vale ¿Qué se siente? Ahora es un Geodule Vale, Confusion 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 Ok, vale Ya, esto es perfectísimo Para nosotros Así que ahora Ya nos queda este Geiger de aquí Creo que ya nos queda poco Para hacer el de acá Si no me quedo, creo que aquí en el Tunnel de Roca Hay un tipo con el cual Puede enseñar a uno de nuestros Pokés Le puede enseñar Rock Slide Igual en todo caso Molaría tener un Pokémon Rock Slide Ahora a estas alturas del juego Sería genial Igual en todo caso Pero no voy a hacerme conjeturas raras Así que no pienso hacerme ninguna Que le haces conjeturas El día de hoy Así que Hoy no estoy para hacerme conjeturas A decir verdad No estoy para hacerme ninguna Vale, este Graveler se fue Dejó este Graveler Maravilloso Vale, ok Creo que por aquí estaba el tipo Porque enseñar Rock Slide A uno de mis Pokés a cabo Pero la verdad No estoy muy interesado Enseñar Rock Slide Ahora en este momento A un Pokés Y de hecho Al menos que lo tenga criado Y toda su puta madre Ahora yo tengo la pregunta ¿Qué habrán Debajo de esas piedras? No lo sé O sea Ahí debería Debería haber Debería quizás No sé Dar algún objeto guay Quizás Nadie se ha embolado Porque si no me equivoco En Hargors of Silver De hecho Debajo de las piedras Por lo general Uno encontraba Aparte Encontraba fósiles Bueno Dependiendo del lado Donde Dependiendo del lado Donde uno estaba También Porque por ejemplo En la ruina de Salfa Nosotros podíamos encontrar Fósiles En la ruina de Salfa Pero aquí No sé Si habrá un objeto O no Vale Jigglypuff Esta bola Esta bola De masa rosada Se va Esta imitación Barata de Kirby Se va al carajo A ver ¿Qué tenemos aquí? Un miau Uno Miau 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 Oh Qué lástima Lindo gatito Vale Aquí con el próximo Que salga Y es un pinche Vale Vamos a subir aquí Subimos aquí Al nivel 29 Lo cual está Genial Está guay Perfecto Bacán Salimos de este De este túnel De mierda Y pero Nos arrancamos De una Ose Yes Oh Macho Vale No Por ahora Por ahora No te voy a 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 De tu captura Por el momento No Chucha Me dio el buen Al final Me dio el buen Lol Vale Un Sheoduth Nos vimos Vamos Llevamos casi Casi 40 minutos De lo que es De capítulo De hoy Así que igual No está nada mal Pero igual De hecho Quiero apresurar Un poquito más El paso Para poder Concluir este túnel También ahí Esa es la idea Igual Vale Oh Vino un Graveler No creo que me aguanta Es confusión O si Parece que lo aguanta O no No lo aguanta Maravilloso Esto es genial Esto es genial Para nosotros De hecho Aquí no hay ningún objeto Bah Dejen de molestar Por el amor Al Zeus Vale Creo que después De este Me cago Me cago El último lado Aquí Me cago Un lado más Chuchelía No Esta 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 Me exige Cambio Vale Vamos Pikachu Vamos Ryan Reynolds Tú puedes Ok Vale Un Gravel No esta mal Toma Desaparece mi lista Slowpoke Vale Otro Slowpoke Ok Y pensá que En el Pokémon Solcible De hecho Yo estoy usando Un Slowking De hecho Como uno De los Pokés De la aventura O sea Igual Me hace Me hace Bastante gracia Pero Aún así Siendo Un Slowking Que tal Eso Dejo Con Polito Mejor Ahí Vale Este Slowpoke Se fue Maravilloso Vale Nos la remo De aquí Vale Es que hace Nos queda Esta última sección De acá Perfectísimo Uff Ya un poquito Más de 40 minutos Ahí Eso Igual Eh Digo que Puede ser como desbueno Y a la vez Malo Vamos a ver Puta que soy un buen Me Ah Me distraje Buen Me durmió Me dejo rajado Despierta Cadabra Despierta Cadabra Despierta Cadabra Por favor Despierta Por el amor De Arceus Despierta Por favor Despierta Por favor Por el amor De Arceus No me hagas esto Ahora Cadabra No me hagas esto De verdad No me hagas esto Mi vaso Bien Gracias por despertar Gracias por despertar Toma Lo que vamos a hacer Belsplot Belsplot Cadabra Cleferia Lo matan ¿Qué hace Follow Mi hermana? ¿Qué onda? Ni que estoy En batalla doble Vale Perfecto Ya Entonces Cadabra De aquí Ya se tiene que ir Si o si Future Sight No No me interesa Aprender Future Sight Es decir Cadabra Va a estar en nivel 30 Así que Eso es bueno Para nosotros Así que Ahora El siguiente Va a ser Esto es entre Pikachu Doctrio Es reserva Entre Pikachu Firro Y Doctrio Interesante Vale Ok Pichi De acuerdo Esto es bueno Vale Un ratata Electrocuta Hasta morir Cabrón Gracias ¿Cómo es que Estos cabrones No han evolucionado No han evolucionado ¿Cuántos le sacamos de Thunderbolt? A ver Se le sacamos lo suficiente Para dejarlo listo Para un Quick Attack No me tengo ni que preocupar Uff No me tengo ni por qué preocuparme ¿Vale? 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 ¿Eso es muy bueno para nosotros También? ¿Eso es genial? ¿Quién creo que este Pikachu es modest? ¿Tengo que recordar que este Pikachu es modest? ¿Aquí? ¿Aquí? Uff Vale Menos más Ya vamos a terminar Esta maldita hueva Porque de verdad Esta hueva Ya me tiene Ya me tiene Chato ya Me tiene Me tiene Me tiene Me tiene Me tiene Me tiene Esta hueva ya Vale Un objeto más Una Un perla Una perla ¡Ah! ¡Qué baja! ¡Dejadme en paz Cabrones! Yo no les he hecho nada Coño Vale Nos piteamos esta mina Y nos la regamos De este maldito túnel Vale Un Meowth Ok Su Thunderbolt loco Para este desgraciado A ver qué pasa Maravilloso Un Piggy Ok Este Piggy Se va para la casa Vale Vale El siguiente es un Odish Le haremos la misma Que el Vespro, ¿no? Pero creo que el Odish Tiene más aguante Que el Vespro Sí, tiene más aguante No, pero por qué ¿Por qué me duermes ahora, cabrón? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto ahora? Pikachu, despierta por favor Despierta Vale, ok Sweet Excent Vale Vale No es malo para nosotros Bien Desperto el segundo turno Maravilloso Genial Vale Las cosas han estado a nuestro favor Por el momento Ok, ya Aquí creo que hay un objeto más Si no me da el recuerdo Creo que hay un objeto más Vamos Vamos a revisar primero Antes de No Oh, estaba a punto de salir de ahí Oh, qué lata Qué baja Vale, no importa Ok Uff Tenemos ahí un Heaker ahí También dando vueltas Vamos a pitar ese Heaker De hecho, primero O sea A los dos o tres Traines que nos quedan acá Ok Pidgey para la casa En serio Este debe haber sido un Pidgeotto acá Offf Que no entiendo cuál es la manía Digamos De Game Freak Y digamos De los Pockets de los entrenadores Algunos que no le evolucionen De hecho Porque igual O sea Le daría que sea un poquito más de chicha La cosa también Y Lo aumentaría Digamos Entre comillas Más la dificultad también Y digamos Daría Daría más experiencia Que se den de paso Pero no Siempre hay que usar No sé cuál es la maldita manía Aquí de hacerlo todo En, entre comillas Fácil Porque de verdad Me han, o sea Digamos El trauma Me han hecho Extremadamente fácil Aquí Pero bueno Vale Este híquete de aquí Un Geodude Ok Ya Un Magnitud Magnitud 6 No está mal Vale Este Geodude Se fue Siguiente Es un Onix Electronics Se va a morir Se va a morir Fijo Sí o sí Ostras Ellos Guate Vale Perfecto Aquí No, no hay nadie Aquí Vale Este es el timarraco De acá Si no me equivoco Este buen tiene Tiene un par de Quebuns ahí Si la memoria No me falla Aquí hay un Heaker También Que va a jugar Así que Ya Doctrio Haz lo tuyo Haz lo tuyo Doctrio Vale ¿Qué tenemos aquí? Onix Ok Un Magnitud Chucha Un terremoto Esto es literalmente Un terremoto Esto es partidante Un Elkwake Es Magnitud 10 Ahí Magnitud 10 Poh Vale Magnitud 6 Ok Vale Y eso De nivel 28 El bono De Doctrio Lo cual no está Nada mal Para nosotros Que por cierto En el próximo capítulo Ah O sea En el próximo capítulo Ahí si o si Vamos a ir A por la buena De Erika Si o si Vamos a ir A por ella Así que ahí Terminamos Esta es nuestra Última Nuestro último combate Del día Vale Menos mal Que cambie Aunque no sé Si haya salido Bueno el cambio Uno Dos Tres Ah Tres veces No importa Lear Me dejó leyendo Interesante Pivotazo en el ojo A ver Que te pasa Cabrón Slowpoke Cuéntame que se le hará Piercyk A ver Uh Ok Y eso que Percyk Un ataque especial A ver Hasta Aquí Hasta aquí Te he hecho Percyk Ahí Era un ataque especial Ahí si es verdad Pero ahora si LOL El medio Guadre Le pegó Ahí Perfecto Fierro El 27 Vale Entonces Ahora si Lavender Town Que mal rollo Da este Maldito pueblo Que puto Mal rollo Da Y la canción Ni hablemos Pues gente Bienvenidos a Pueblo Lavanda Hogar Donde los Donde los Donde los Pokémon descansan En paz Y eso Chicos Bueno Vamos a dejar Aquí lo que es Este episodio De hoy De hecho Que ha sido Un episodio Bastante entretenido También Con lo cual Hemos tenido Una horda De batallas Ahí en el túnel De roca El camino Del propio Rock Túnel También Además De esa Suerte De pérdida De tiempo Que tuvimos Ahí Yendo a buscar La HM5 Que De bien Lo he hecho Fuera de cámara Pero como soy Un estúpido No lo hice Pero bueno En fin Espero que Espero que aquí Todos ustedes Bueno Se hayan podido Entretener acá En este capítulo Que lo más probable Es que va a estar cortado Justamente En la parte Donde fui a buscar La HM5 Y nada pues No tengo más que decirles Solamente que Like y favor Si les está gustando El Let's Play Yo soy Crisifros Hazard Y nos veremos Aquí para Próximos capítulos De Pokémon Leaf Green Chao Chao amigos Cuídense Hasta pronto Chau Chau